Hacer intros es cada vez más difícil, o sea, no es que no se me ocurra nada, sino es que más bien siento que he hecho tantas cosas que lo que hago es repetirme, así que vamos a saltar nuestra parte, please. La cosa es que en mi video pasado, que puedes ver si haces clic aquí, mi querido suscriptor Jairico me dio una brillante idea de hacer un top igual, pero sobre cartoons en vez de videojuegos, y a la mierda, ¿por qué no? Y ya, eso es todo. Al igual que como el video anterior, aquí hay muchas teorías que son muy rebuscadas, pero igual ya saben que no solamente se las diré, sino que también las discutiré un poco y les explicaré por qué son unas cagadas, así que realmente este video debería llamarse hablando sobre 5 teorías de mierda de cartoon que no sé cómo se vuelven tan populares. Si el video llega a 300 dólares le pongo ese título. Pero mientras, aquí te dejo 5 teorías locas sobre dibujos animados, o cartoons. Mi puta idea de cómo le pondré el título al final. Número 5. Los pitufos. Ok, creo que esta es la teoría que más está fundamentada y tiene como que más sentido. En el 2011, Antonie Bueno, un señor francés, acusó a los pitufos de tener una estrecha relación con el nazismo. Así de loco como suena, pero ya va, espérense un momentico. Porque este tipo publicó un puto libro y todo al respecto. Dicho libro se llama Le Petit Libre Bleu, mi francés de la mierda, que traducido sería El Pequeño Libro Azul, en donde hace un análisis crítico y político sobre el contexto de la sociedad de los pitufos. Y claro, en este análisis también se lo hace al autor original, Pierre Culliford, mejor conocido como Peyo para los panitas. Pero ahora, ¿qué mierdas tienen que ver estas porquerías azules con la Alemania nazi? Todo comienza con el mismo arqueotipo de la sociedad de los pitufos, que, dicho en palabras de este francés, está influenciada por el nazismo y estalinismo. Así como también acusar a los pitufos de ser una sociedad antisemita, racista y que engrandece a la raza aria. Esto lo dice porque el líder, papá pitufo, es quien toma todas las decisiones y el único que viste de otro color, rojo. Color que vaya la pena recordar que está fuertemente asociado con el comunismo y Stalin. Este pitufo es la máxima autoridad y se cree que por ello vemos en varios capítulos al pitufo filósofo reprimido y castigado, porque nadie debe o puede saber más que papá pitufo. También en el pueblito de los pitufos únicamente existe una mujer, Pitufina, que sí, originalmente había sido creada para seducir a los pitufos y tenía cabello oscuro. Pero es salvada, entre comillas, por papá pitufo y después de ello ya la vemos rubia. Nuestro amigo francés dice que esto es el claro ejemplo de la postura de la mujer en la que solamente, entre comillas, sirve para coquetear. Y así sigue y sigue con otros puntos, como que por ejemplo Gargamel, el malo de todo este asunto, parece un judío. Y su gato tiene el nombre que representa al ángel de la muerte para los judíos, Azrael. Y por último, el punto menos ido de la olla y donde yo quería llegar, es que Peyo vivió en una Bélgica alemana, fuertemente influenciada por el nazismo. Muchos de los elementos que están presentes en los pitufos fueron parte de su vida, una que tal vez él mismo desconoce. Claro, tampoco es que este señor francés acusa a Peyo de ser un nazi lava cerebro. Él mismo dice que, cito, una pieza de trabajo puede transmitir una imagen que el propio autor no apoya. Ok, ahora mi pregunta es, después de todo esto, ¿y? Sé que este hombre hace un análisis profundo y todo lo demás, pero de verdad siento que es muy rebuscado esos puntos, porque si nos vamos con esas, entonces los super sentais o Power Rangers también apoyan al comunismo, porque el líder siempre es el Ranger Rojo. Y esto se debe porque Japón tiene un fuerte vínculo con los nazis, y así podemos sacar unos mil y un teorías conspirativas que no vienen al caso. El punto de pitufina y el machismo que representa ese creo que está en lo correcto, pero ¿qué pasa? Los pitufos comenzaron a publicarse en el 58, tienen idea de la cantidad de machismo que existía para aquel entonces, y no solamente eso, sino que de paso era machismo que se vendía en publicidad. Y por último, Peyo murió hace muchísimos años atrás, así que tampoco es como si él llevara la batuta de los pitufos hoy en día, y eso es lo que quería llegar. Nada de esto tiene que ver al caso, porque al final del día, hoy por hoy, los pitufos han alejado muchísimo de su concepto original. Sé que esta teoría es un análisis interesante de cómo subconscientemente un autor puede verse influenciado por ideologías a las que fue expuesto en su niñez debido a la cultura de aquel entonces. Pero recalco y subrayo todo esto que estoy diciendo porque en serio lo único que encontraba en estas webs es el típico título amarillista de los pitufos son propaganda nazis. Número 4. Winnie the Pooh Ok, esta es un poco parecida a la anterior, pero un millón de veces más rebuscada, y es la iba a prueba de cómo la gente está obsesionada con buscarle un sentido oculto a todo lo que ve. Esta teoría dice que los personajes de Winnie the Pooh representan cada uno una enfermedad mental. Winnie representa el desorden alimenticio, obesidad y obsesión por la miel. Piglet, ansiedad. Tiger representa el déficit de atención e hiperactividad. El conejo representa un complejo obsesivo-concursivo. El burro, obvia-fucking-mente representa depresión. Y por último, la cerecita sobre el pastel. Christopher tiene esquizofrenia porque es el único humano que habla con animales. A ver, amigo, ¿tú sabes por qué todo esto tiene entre comillas sentido para muchas personas? Porque están poniendo a fucking Winnie the Pooh en un contexto de la vida real. Cosa que en serio no viene al caso. Porque si vamos con el abismo y ponemos a los Power Rangers, no sé qué mierda me pasó hoy con ellos, en un contexto real, entonces son todos malos. Porque al salvar la ciudad, se llevan de por medio como 30 edificios llenos de gente. ¿Saben por qué las características de estos personajes son tan exageradas al punto de que parecen enfermedades mentales? Porque es una jodida caricatura. Una de las principales reglas a la hora de diseñar un personaje es que sus rasgos sean muy reconocibles. Que tan solo con ver su silueta puedas saber quién es. Y claro, ese es el aspecto visual. Pero cuando hablamos de su personalidad, tampoco cambia mucho la cosa. Porque es un show para niños. Nadie se acordará de un oso que su único rasgo es ser amarillo. Claro, tienen que darle alguna característica y exagerarla lo más que puedan. Porque es un show para niños, así es como funciona. Número 3. Ed, Ed y Eddie están muertos. Ed, Ed y Eddie era una puta locura de serie y creo que es una de mis favoritas en la infancia. Y el principal culpable de que me dé tanta risa el humor exageradamente random como esta mierda. En fin, la teoría habla sobre que en realidad los personas de este show están todos muertos a la verga. Y que el vecindario donde viven es el purgatorio. Esto se cree por diversos motivos, pero uno de los más fuertes es que casi todos tienen tonos extraños de piel. Al igual que lengua sin color. Así como las tendría un cadáver. También está de que no hay adultos en el programa. A lo mucho puedes ver sombras de adultos pero nunca se ven moviéndose como tal. Y lo más cercano a un adulto que vemos es el hermano mayor de Eddie. Que solamente aparece cuando los chicos están lejos del vecindario. Y es aquí donde tocan uno de mis puntos favoritos de esta teoría y es que... Esto también explica lo difícil que es ubicar la época en la cual se desarrolla el show. Ya que en un episodio se ven a niños usando la máquina de escribir. A pesar de que usaron una computadora en otro episodio. Y al parecer saben lo que es un cassette. A pesar de que muchos niños de años 2000 no lo saben. La teoría dice que esto se debe a que cada niño proviene de épocas diferentes desde la historia de América. Como por ejemplo Rolf que murió en los años 1900 durante un accidente en una granja. Johnny del cual su mejor amigo es una tabla proviene de los años 1920. Jimmy el niño enfermo como la piel amarilla murió de leucemia en el año 2000 y así sucesivamente. Pero tampoco acaba aquí porque hay personajes que no tienen las lenguas rosadas. Las hermanas Kanker. Que frecuentemente regañan y abusan de los demás chicos. Se cree que en realidad son demonios que habitan en los purgatorios para torturarlos. Número 2. Los Increíbles. Aquí muchos van a decir. Ay Rockman Los Increíbles es una película animada y no un dibujo animado. Bueno jodanse porque este es mi canal y yo hago lo que me da la gana. Y si yo quiero meto a la Rosa de Guadalupe en este top y me sabe a mierda lo que me digan. Porque la maldita Arepa no llaman yo les... Lo siento me alteré. En fin. Esta teoría gira en torno a Edna Moda. Ya saben es muy difícil olvidarse de ese personaje. ¿Se acuerdan cuando se negó rotundamente a coser disfraces con una capa a la familia? Ya que ellas fueron las que causaron la muerte de muchos superhéroes. Ahora conecta esto con la muerte de síndrome. Y te darás cuenta que su capa fue solucionada por la turbina de un avión. Conclusión. Los Increíbles no fueron quienes hablaron a todos. Sino Edna. Que a propósito cosió un traje con capa. Sí, pero no. A ver, mira. Que sí. Esto es una curiosidad más de lo que es una teoría. Que sí te creo todito lo de la capa adrede para buscar su muerte. Pero el hecho de que pasaron avión justo en el momento de que síndrome murió. Fue pura casualidad. No fue algo totalmente planeado por Edna o algo por el estilo. Pero pues sí se murió por la capa. Pero otra vez no creo que todo el mérito se lo lleve Edna. Porque no es como que si esta gente no pasó toda la puta película peleando y echándole un cerro de bolas para derrotar a síndrome, pues. Número 1. Los Minions. Ok, un pequeño secreto. Yo, para estas teorías, busco top 7 en internet y saco de un lado y saco del otro. Bueno, esto no es tan secreto. Porque igual todos los links están abajo en la descripción. La cosa es que esta tiene que ser la teoría más mierda e imbécil de todas. Cito textualmente. Una de las teorías en internet afirma que la hermosa apariencia de estas criaturas amarillas se relaciona con experimentos monstruosos. Supuestamente las máscaras en las fotos son aparatos en las que se introducen gas venenosos. Sin embargo, la foto muestra traje de rescate del año 1908 para pasajeros de submarinos. Los creadores de los Minions se inspiraron para su creación en Hawass de la Guerra de las Galaxias y en los Oompa Loompas de Charlie la Falca de Chocolates. Explíqueme entonces para qué mierda metes una teoría en un top de teorías que obtiene 0% de argumentos y fundamentos algunos y que lo único que tiene como, entre comillas, pruebas, es una foto que ni viene al caso. Peor aún, ¿por qué coño vengo yo y le agrego como teoría final de este video? What the fuck? Bueno, queridos amigos, es simple. Por el cochino dinero. Porque regalando esta teoría de mierda el video me llegará a más de 10 minutos, le podré poner 20 anuncios y podré alimentar a mis 3 niños desamparados. Y eso ha sido todo chicos y chicas, espero que el top te haya gustado. De todas maneras, coméntame aquí abajo si tienes alguna otra teoría sobre caricaturas que no haya mencionado. Si capaz consigo, o ustedes me dicen muchas más, hago una segunda parte. O si quieres ver alguna teoría de otro tema, déjame en los comentarios también. Y como siempre chicos, like si te gustó, suscríbete para más contenido. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo para Toro, en Daily y San Iguals. Muchísimas gracias por apoyarme en Patreon. Gracias por ver el video.